Lo que has vivido, obviamente, preguntarte por lo del año pasado, ¿no? Lo que ha sido participar, estar en La Voz Argentina, en un programa tan visto en todo el país, estar con esos números unos de la música y demás, y con toda la exposición, eso también que te da, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Al principio es como que, bueno, el año pasado fue mi segunda vez de intentar en La Voz Argentina. Tuve la posibilidad el anteaño pasado, no tuve la dicha de permanecer al programa, pero después me invitaron unos amigos a volver a hacer el casting y volver a intentarlo, volver a creer, a llevarte tu mochila cargada de sueños, como siempre lo digo, que somos soñadores y le deseo esa experiencia a cualquier artista independiente, a cualquier artista que se anime, porque nosotros somos los únicos responsables de cumplir nuestros sueños. O sea, vos no vas a venir a cumplir mis sueños. Exacto. Entonces, por ahí, no darse por vencido, seguir adelante, empezar a rozarte con esa gente que al principio la ves decir, la veo en la tele nomás y después como que estás ahí y te das cuenta de que son personas comunes y coyentes que trabajaron muchísimo para estar donde están y entonces... Con una carrera detrás. Sí, sí, uno se tiene que también como hacer esa pregunta, si él puede, por qué no, por qué no intentarlo, por qué no tratar de... Exacto, si él pudo, por qué yo no. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que fue una experiencia hermosa que se la deseo a todos los chicos que por ahí no se animan a salir, que dicen, no, no quiero hacer el casting porque creo que canto. No, chicos, o sea, las oportunidades siempre son en abundancia y tenemos que tratar de nosotros mismos darnos nuestros espacios para ir. Nos vaya bien o nos vaya mal es la experiencia que nos queda, el trajín de estar ahí, compartir, conocer gente nueva. Creo que a mí me gustaba más, cuando estaba allá me gustaba más el detrás de escena, toda esa cosa de eso. Era precioso porque te encontrás con personas de todo el país, chicos, soñadores, igual que vos, que decís, quieras o no, todos compartimos, pero... Están todos en la misma, digamos. Prendían las cámaras y teníamos que competir. Claro. Era lamentoso, pero bueno. ¿Te hiciste amigos, Andrés? Sí, sí, muchísimos amigos. Que bueno, ahora, si Dios quiere, en julio vamos a estar en un teatro ya en Jujuy con Leo Jurado, un chico con el que me tocó competir en los knockouts. ¡Qué bueno! Ahí, bueno, ganó Leo y a mí me robaron los otros team, el Team Lali, Team Sole. Yo recuerdo esa, sí, lo recuerdo. Todos decíamos, uy, no. Sí, es más, yo lloré, yo lloré cuando decía, qué injusto, porque no puede ser que no lo eligieran, o sea, antes de que apretaran todos el botón, porque generaban esa expectativa, ¿no? Esa adrenalina en vos. ¿Cómo te sentías vos ante ese momento? Es decir, me voy y que todos apretaron el botón y pelearan de vuelta por vos. ¿Sabés qué momento? Fue una cosa muy linda, porque primero uno va y ya sabe que o es uno o es el otro, y pocas veces se daba que eran los dos. Y me sentí muy contento, muy agradecido por haber llegado donde había llegado, ya era un montón. Y ya cuando me iba, me abracé con Leo, y bueno, me roba primero Lali, fue como, valió la pena tanto esfuerzo, dejé muchas cosas acá, en mi San Juan querido, que siempre lo digo, dejé mucho, mucho, dejé para tratar de estar allá. Ya me fui mucho tiempo, y al momento de saber que seguía en el programa, que podía tener esa revancha, me hizo entender eso, que los sueños se trabajan y que uno solo se tiene que ganar el lugar, pero trabajando de la mejor manera, no hay otro. Y después me llevé la sorpresa de que Mabushiki también querían mi voz, después Soledad se sumó al último y fue como... Sí, se empezaron a pelear. Sí, y entre ellos era, ¿cómo veías la expectativa, no? Porque se tiraban hasta con el almohadón, se insultaban, se... Estuvo divertido porque, bueno, más allá de que es un show, es interesante sentirte también de que de repente habías perdido y de repente tenías la posibilidad de volver a elegir vos un team para seguir trabajando, fue fabuloso, obviamente yo soy muy honesto conmigo mismo y la primera que se arriesgó a salvarme fue Lali, y quizás hubiera estado cómodo yo cantando con Soledad, siempre, porque yo me he criado cantando música acuyana, música folclórica, pero por ahí creo que es necesario darnos nuestro tiempo y tratar de buscar nuevos horizontes, pero siendo sincero con uno mismo. Yo siempre, siempre que trato de ir y voy un poquito más allá, vuelvo a mis raíces porque creo que los valores los tenemos que tener siempre para poder ser también, porque si no andás ahí como... Bueno, pero igual, en ese momento que la elegiste a Lali, llegaste mucho más lejos. Y de ahí sí, ahí me empezó a ir súper bien, me dieron unas canciones súper difíciles. Pero fue increíble, de verdad, Andrés, yo la verdad que era consumidora de vos y del programa, la verdad que sí, yo decía, este tipo, cada vez da más, da más, o sea, era impresionante, es impresionante porque ese don que Dios te ha dado es maravilloso. Y hay que brindarlo, siempre lo digo, a los dones hay que brindarlo para que la gente también se sienta partícipe de todo este camino, este sueño que como artista de San Juanino pretendemos más, pretendemos estar más con el país entero para que nos conozcan. Y si bien nos cuesta un montón por ser solamente un artista del interior, nada más, te cuesta un montón. Entonces, creo que hay que saber equiparar esas cosas y seguir adelante, trabajando duro, siempre lo digo, hago hincapié, porque a veces es la única manera de poder tratar de cumplir ciertas metas que nosotros tenemos. Yo quiero escucharlo cantar, ¿no? Ya tenemos más preguntas, pero primero queremos escucharte cantar, después seguimos, pero a ver, disfrutar una linda canción. Bueno, voy a afinar a ver un toque. Siempre me gusta venir a los programas y no me gusta traer algo preparado, no. Me gusta siempre que sea fluido, que surja, porque es importante para mí que sea natural, que no sea tan fingido siempre. Claro, bueno, se viene preparado ya con su... Sí, yo, yo, de por sí en casa estoy todo el tiempo cantando, tocando la guitarra, estudiando. Por ahí creo que nos da un poquito la facilidad de poder improvisar sobre la marcha y poder estar. Bueno, eso es un gran compromiso de artistas, así que felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Es neto, entonces, tuyo. Voy a cantar una zambita. Volví para estrecharte en la ilusión. Volví por el recuerdo del aroma de tu piel. Volví para ser uno y para nunca más volver. Volví por el recuerdo del aroma de tu piel. Volví para ser uno y para nunca más volver. Y todo permanece como la primera vez. No cesa el alma de buscarte donde estás. Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar. Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel. Y regresé. Y regresé. Buscarte una pena si no estás. Y amarte como se aman. La simpleza y la bondad. Volví pero no estabas. ¿Y si aún me cuesta respirar el aire enamorado de tu ayer? Caminé por sendas del olvido, quise odiarte Y te lloré junto al manojo de recuerdos que hay en mí Prendados en mi pecho, eternizados en mi voz Junto al manojo de recuerdos que hay en mí Prendados en mi pecho, eternizados en mi voz Y ya me voy Medio embriagado de nostalgia me desté Dejar correr el agua de tu manantial Y huir de tus fantasmas para nunca más volver Dejar correr el agua de tu manantial Y huir de tus fantasmas para nunca más volver Y re-crecer Porque necesitaba verte por última vez Decirte cuán grande es la pena si no estás Y amarte como se aman la simpleza y la bondad Volví pero no estabas Y si aún me cuesta respirar El aire enamorado De tu ayer Guau Impresionante Impresionante No, la verdad que te llega Bueno, muchas gracias Impresionante Muy lindo momento, ¿no? Te llega, te hace emocionar Bueno, para mí es Es importante Siempre Siempre decirlo que Cuando era un pibe He sido bastante raro Cuando más chico Y una vez cantando Estábamos cantando con mi hermano Yo me he criado cantando con mi hermano Y si me acercó un hombre y me dice Vení pibe ¿Por qué cantás? Me dice Le digo Yo canto porque quiero ser un Un artista que transforme, ¿no? Que entretenga Si quieren que lo entretenga Vaya al circo, le dije Claro Irónicamente me dice el canchero Y hoy en día, por ejemplo A mí mismo me da un poco de bronca Haber hablado así Pero ¿Cuánta importancia hay en lo que dice uno Con inocencia? Hoy en día es uno de los retos más grandes Que me propuse Al decidirme Ser un Un solista Un artista más de San Juan Que es tratar de De que El que escucha El que está del otro lado Se pueda un poquito también De De meter en las obras Que crean estos grandes artistas Y tratar de Y tratar de llegar ahí A ese A ese punto Que tiene el cuerpo Que por ahí te hace sentirte Vulnerable Te hace sentirte Alegre Es ahí siempre donde trato de apuntar Y que por ahí uno Me brinde Por ejemplo Estas emociones Me hace saber que Que puedo seguir trabajando en eso Porque es lo que siempre Me he propuesto Tratar de transformar a la persona Y no tratar de entretenerla Porque Creo que es mucho más arriesgado Pero Es más lindo Igual Es más lindo Es más lindo porque somos sinceros Con nosotros mismos Igual No, la verdad que tenés Un don No, te juro Todavía te quiero llorar Y lo vamos Queremos Escucharlo No, lo que genera La música ¿Y cuáles son tus proyectos A futuro? Y Ahora Bueno Ando en una etapa Muy feliz Porque Bueno Ahora En la fiesta del sol Tuvimos la oportunidad De cantar Teloneando A Lali Estar ahí con Todos los sanjuaninos De hecho te mencionó Al escenario Estuvimos charlando Ahí detrás Dijo que eras un grande Una hermosa Es muy genuina Aunque no lo crean Es una persona Súper Súper abierta A las propuestas Es muy genuina Y me gusta eso Que Que por ahí uno lo ve Y dice Che Lali Es de verdad Así como se ve en la tele Y sí Es así Y es peor Sí, a veces sí Y sabes que Justamente en esa presentación En esa misma fecha Se lanzó en las plataformas digitales Una canción nueva Que se llama Tanto Que es de mi autoría Y Y hace poquito También se lanzó El videoclip oficial De la canción Tanto También muy contento Porque Esta canción Está dedicada A A A esa persona Que desde niño Te mostró los valores Que te decía Cuál era el camino Del bien o del mal Pero te dejaba hacer Para ver si Si te topabas o no Con una pared Bueno Era como que ¿A quién específicamente Vos será Ella Ella es mi madre Que gracias a Dios Me parecía Soy un dichoso De De tenerla Y tratar de siempre Darle unos homenajes Porque Para mí son importantes Los momentos Y siempre le digo Fíjate que Los te amos Los te quiero Los te necesito Los más difíciles Es decir Son a los familiares Sí A la mamá Al papá Al hermano Pero yo creo que Es por una cuestión De que Conocen nuestras debilidades Entonces por ahí Y fíjate que es fácil Fíjate que es fácil Que es decirle A alguien Que no nos conoce Che Te amo mucho Y que difícil Es de agarrarle A tu mamá de la mano Y decirle Vieja Sabes que yo te amo Tengo la dicha De poder hacerlo De poder haber De haberlo entendido De tan De tan joven De hacerle saber A ella Que Que por ahí No solamente a ella A mi viejo A mis hermanos Todo el tiempo Les digo Porque es necesario También sentirte unido Ahí Sí Porque uno Siempre Quieras o no Es un refugio A donde siempre Puedes ir Y cuando Esta canción No se había creado Todavía Era una pregunta Que no sabía Si era pregunta O certeza Lo que andaba Buscando Porque era Tanto necesito De ti Y me decía Y no sabía Si era una pregunta Y bueno Gracias a Dios El camino Me mostró Que era Que era Esa obra Para ella Y bueno La pueden buscar En mi canal De YouTube En las plataformas Digitales Todo como Andrés Cantos Y contento Contento Porque se lo puede mostrar Pero